Las más de 65 pulgadas de nieve que se han acumulado desde el día de Navidad en la ciudad de Erie, a orillas del lago de nombre homónimo, rompieron hoy un récord de nevadas en el estado de Pensilvania, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La nevada, de efecto lacustre, dejó 34 pulgadas solo el día de Navidad, rompiendo el récord local de nieve en apenas 24 horas de 1956, que estaba en 20 pulgadas. Nunca antes desde que se tienen registros, 1893, había caído tanta nieve en tan poco tiempo sobre Erie, 100.000 habitantes. El récord anterior eran 52,8 pulgadas en 13 días entre Nochevieja de 1998 y enero de 1999, mientras que esta vez se han acumulado 65,1 pulgadas en una tercera parte de ese tiempo. La nieve de estos últimos días sumada a la caída durante todo diciembre, 102 pulgadas, prácticamente dobló el anterior mes más nevado. Diciembre de 1999 con 62,9 pulgadas. Esas 102 pulgadas en un solo mes también superan la media de nieve que cae en un año en Erie. 101 pulgadas. En comparación, Boston recibe unas 43,5 pulgadas de media al año o Chicago unas 37,1 pulgadas. La nevada también superó el récord de nieve en 48 horas de todo el estado de Pensilvania, que desde 1958 lo tenía con 44 pulgadas morgantón. Esta espectacular nevada producida por efecto lacustre puede ser un avance de lo que le espera al medio oeste y a la costa este de Estados Unidos durante el fin de semana de fin de año. Los meteorólogos pronostican una fuerte ola de frío en estas regiones y nevadas que empezarán el viernes en la región de los Grandes Lagos.